mi gente de parches estar truco mi gente que dios me lo bendiga a todos ustedes suscríbanse a este canal y activen la campanita mi gente mi gente en el día de hoy el vídeo que les tengo en el día de hoy es de tengo un primo que se llama grady él es del campo o sea yo vivo en las tallitas él vive en otro campo cercano de aquí y él ahora es que está aprendiendo a jugar parches me entienden el ahora es que está aprendiendo a jugar parches y lo máximo que le ha jugado son partidas de 500 yo le voy a pasar mi teléfono a él y lo voy a poner a jugar partidas de un millón le voy a poner a jugar una partida de un millón a ver a ver qué tal para que ustedes vean como él juega es un tipo que yo me curo pira con él vamos a ver qué es lo que es lo que es lo que es mira yo te quiero poner una partida aquí que a mí me llamó tengo que hacer algo aquí para que tú juegues aquí está bien está bien mira aquí te voy a hacer esta partida de cuánto que tú lo quieres de 500 de 500 si de 500 aquí de un millón que yo no juego menos de ahí no 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 mire ese lo caso lo puso así sí sí de un millón que va a hacer algo y te va y me va a dejar jugando mira buen loco suelta de un millón yo no sé jugar así me salió ay mira que me está saliendo aquí ahí me salió una ficha para afuera ay 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 cayó en el punto de brócoli ay 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 mira se me está yendo adelante yo no sé qué voy a hacer para agarrarlo voy a tener que preparar veneno sí ya yo sé que sí ay 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 me está saliendo ay 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 llegó mi primo mi primo mire mi primo mire se me está yendo qué hago le pongo tres pasitos ay mi primo mi primo cómo se juega esto cómo yo lo alcanzo de él de él de él déjame ver a ver dónde él él es de estados unidos mi primo ya habla inglés él habla inglés a uigibu se llama yo yo van con un avión pa y para allá pero que le voy a mandar un mensaje mmm sí 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 tire a dónde se ayer hay me salió un tocayo mire un tocayo ay 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 mismo esto es un tocayo se llama un doble que son pares que tú para mí que eso era tocayo y ahora me salió una rama no es un tres y un dos que parecen como si él son árboles para allá ya primer pero el baer va corriéndome si el primero que entre las cuatro fichas mi primo es pero tiene un pescado a la plancha primo porque mira primero porque están juntas y hay dos bolitas eso se llama barrera primo esto que está aquí es me enseñan aquí son barreras que se hacen que si tiene una barrera y él no puede cruzar por ahí allá pero yo voy a hacer así porque el paz te puede matar primo también a por yo no sabía nada primo él está avanzando el pecado a la plancha para mí ay me va a matar yo tengo que cogerle alante primo te sabes yo subo vídeo a youtube la prima mira se hizo dos bolitas de nuevo si esos son un paraíso yo me un bloqueo y que eso youtube primo youtube es una red social donde se ven vídeos y esa cosa primo para mí que era youtube era que yo te veí tú me veía y decía no es yo y tú ellos tu prima ya sigue jugando primero aquí y anda le doy a al 14 ahí que se tira aquí esos son doble 4 primo me salió otro gemelo si son como gemelo porque son iguales y y ahora me ponen la flecha de nuevo para que tire de nuevo cuando déjame tirar y le sale un otro te tirado ese mira me salió la hacha del reloj si hay tiene primero que falta dar un punto todavía falta otro pero usted se está poniendo para que lo maten y donde están los puntos aquí primo no lo matan usted y lo matan a ya 65 gracias primo no te apures lo voy a demandar ante un fiscal no primo no primo ahí está tiene que son estrategia esto tiene que ser una estrategia que usted ganar primo porque está entrando por el lado de la banana no primo eso no es una banana es el tubo de lo que pasa que está tirando con la ficha amarilla primo a ya primo gracias primo o primo estamos aquí para eso esos son 65 primos que le salió 65 y por eso el baile del mono ay dios 5 5 primos de allá en el campo usted no jugaba pachis muy poco muy poco yo lo que hacía subirme en un burro y me despatillaba arriba mire primo me tengo arreglando si me vuelve a agarrar otra voy a allá a como ander vive él vive en estados unidos boy dice usa que usa que uno salgo más no no te llaman y usted y estados unidos nose ya cuando una huelga si me vuelve a matar aquí es automático para ti abrigo dónde está hablando de allá y automático como un carro cuando tira cambio o como cuando un burro como que usted se está riendo mucho que lo que pasa que hago vídeo me hubiese gustado grabar porque la gente le va a apoyar mucho usted en verdad pues yo me posee cantante cantante que cobran mucho que música te voy a cantar pero si yo te voy a hacer la música suya claro yo improviso a la partida primero yo le voy a servir a usted o yo primo del usted primero para yo contestar no primo usted lo ha improvisado a la partida y que usted está ganando la partida está bien mi primo vamos yo veo jugando y estoy en la partida vengo de aquí de la avenida yo soy del campo y le vengo metiendo a toda mi gente de parche y lo estoy rompiendo hay hay uno pasan por los lamas otros por los que usted se parece a los muelles no primero primero mío mío al parche primo tiene improvisado al parche al parche primo yo le voy a hacer le voy a servir aquí jugar automático porque están nosotros relajando y me estoy curando con usted primo tiene que tirar de nueva y yo tiro está bien primo yo voy a hacer una partida que usted me dice si yo lo grabo usted primo lo grabo como así graba eso como un logro no no es que no es que te va al médico que está grave no es que yo lo quiero grabar ya así hablando usted para que la gente seguramente me va a preguntar mucho por usted si yo lo grabo para que usted de su información el primo que usted dice si yo lo grabo tengo hoy yo se la voy porque usted sabe que somos de aquí y hay que ayudar pues yo si agarra chivo y curarlo con un spray no lo mismo que yo estoy riendo mucho pero es que si yo no imagina seguramente si 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 se da la casualidad de que alguien no está grabando por ahí yo tengo un canal primo que se llama parte y se está el truco para que se está el truco poste mago primo 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 si yo hubiese tenido por ejemplo para citar truco es una red social en youtube que me siguen mucha gente y si ahora mismo no está mirando mucha gente primero que usted le ha dicho a toda esa gente o yo le digo que sigan jugando porque usted 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 aquí usted se está riendo y yo debe de saber lo que están haciendo porque usted piensa que lo mío también agarrar chivo y burra pero buen consejo pero buen consejo primero usted le va a gustar una vez el presidente de la república o algo así o claro yo lo que vive sembrando café primo me mató pero usted no la mata ni una si el viaje en avión yo me bien yo la hace una huelga ya pero mira que cuando usted lo mata toda 20 puntos ay primo primo ese caso de nuevo primo mire yo voy a tener que tirarle el fiscal atrás no usted lo mata ahí yo lo mato ahí pero no va a matar primo porque salió la ficha tía porque salió con un 5 primo ahí lo hubiese usted matado ahí mira pues esa ficha de él como que tiene sinusitis porque está amarilla primo no como que tiene unos tres más tramao sí porque ya llevado adentro primo primo pero ahí usted gana esa partida fácil él tiene esa sola ficha que la tiene atrás ahí como fácil primo de está bien primo vamos a ayudar un ching ahí para que usted gane esa partida ahí eso perro le guamete gasolina para que salgan prendidos no primo no me pueden dejar tranquilo pero primero lo voy a prender en gasolina que salgan por ahí corriendo siga jugando primo siga jugando a como que estamos hoy mi primo oh yo nací el 19 de marzo el día del chaleco no primo ya como que estamos hoy no es que el día usted no se juega aquí mi primo es que a como estamos hoy es bueno mi primo yo le voy a decir la verdad yo lo que sé que yo estoy en el mundo yo no sé que hoy mi primo mire usted le va a agarrar esta ficha que está aquí mira esta ficha que está ahí yo vaya tirando y jugando con esta de allá sí está bien yo lo voy a estar aún sin ayudando aquí mi primo yo gracias por su consejo está bien como aquí a ver el de dónde primo el de qué país que el de tucia no no primo 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 esa risa como que yo le noto algo raro usted no pero yo me estoy diciendo que yo me juro con todo pero no es por nada primo tranquilo primo entonces del canal que usted me está hablando no mira mucha gente si primo si usted supiera de todos los países yo lo quiero pira yo soy el diccionario estoy aquí contigo y y nada primo yo quisiera si alguien por ahí no estuviera grabando algo que usted le mandara un saludo a esa gente por ahí primo pero usted sabe jugar un chin mi primo usted sabe que yo no estoy impuesto a ver mucha gente si a mí me miran por ese canal yo salgo corriendo no pero en un canal de televisión en un canal de youtube allá allá y nada vamos que como está mi salud no yo estoy bien doble dos le salió de dos aquí mismo primo vamos a tratar de ganar esta partida aquí yo lo voy a ayudar a usted mire está bien primo tres aquí y de cuatro por aquí primo usted como que clásico en eso primo primo yo le meto mano a eso se ha ido por aquí mi primo se va a tener que pasar delante ahí mire mi primo primo a 6 primo ahí te va a tirar y tiene que salir un 6 para que usted lo mate está bien mi primo es mi primo a 6 primo usted lo mata yo lo mato a 14 primo primo usted se está curando conmigo primo aquí a 6 puntos de la vez de la vez de la vez para tirar el auto ahí está primo el 6 hay primo a 6 vamos a ver hay mira lo mate hay que ponerlo en tetánica ahí sí ahí sí tiene mordido de perro ahí debe de dos con esta primo está bien primo con esa que está ahí usted le va a hacer un bloqueo aquí mi primo está bien primo para que agarre esa ficha que está ahí primo como usted diga vamos a ver salió 3 1 ahí está primero te va a dar cuatro por aquí yo tampoco voy a dejar que a usted le gane mi primo porque usted primo mira si usted tiene que ayudarme en eso claro primo estamos aquí primo pero hablando aquí la hermana mía me llamó que me ponga braqui de lo que va en la boca si primo usted quiere ponerse de eso y aquí dos aquí vamos a buscar cuatro ahora mi primo para volver a bloquear ahí está está bien mi primo cuatro de nuevo aquí y vaya a seguir con esa mi primo si estamos aquí para ayudarlo mi primo tranquilo aquí vamos a armar una ensalada rusa así mi primo dígame pandello juego ahora con esta mi primo usted va a ir con esta que se va a tener que poner aquí afuera por aquí y usted lo va a matar con esa ficha pero mirándolo bien este juego pero es un cajón de habichuel primo usted se ve que come mucho primo yo oye primo yo me muerto 12 libras de arroz sigue jugando con esta misma primo aquí que vamos 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 primo es lo mató para el beso ahorita usted que está casi mente matándolo mi primo si mi primo usted usted va a veces ese pescado va a tener que volver a la playa pero si lo más si usted lo mata lo meten preso usted primo es verdad primo si yo no quiero jugar eso si te lo mata lo van a meter preso ah pues yo le cuento un chance no no primo vamos a ver vamos a ver que lo que es 64 primo aquí yo no sé yo que usted lo mete en preso primero si usted lo mata así entonces yo lo voy a matar y me voy a correr monte adentro no no pero vamos a jugar aquí primo también mi primo no lo vamos a matar ahora entonces mi primo que entonces la policía después lo mete preso usted primero y vaya tirando primo de ella hasta el lado ahí hay doble dos mi primo ahí hay una chalaca mi primo tira de nuevo mi primo yo le digo lo que usted va a hacer y para que yo va a tirar de nueve esa flechita sí es que es que está diciéndome que hay un semáforo doble dos mi primo de nuevo ahí ahí mismo que así salen tres dobles ahora de nuevo ahí hay si me salen tres dobles tres dobles le iban a salir hay dios mí ahí está primo 3 1 espérese mi primo yo le voy a ayudar a usted ahora mismo yo si mi primo como te digo yo le voy a ayudar a primer usted va a tres aquí mi primo y te va a dar uno por aquí mi primo ahí sí sí así mismo el primo yo tengo que como que yo tiro yo le tope esa fichita y me marco con eso eso no es número ese bolita mi primo hay dios mío pero yo lo tengo atrás hay que darle antibióticos para quemar para que sí a cual mi primo ayúdeme ayúdeme déle con esta mi primo aquí déle cinco por aquí y déle tres con mi primo usted no cree que usted le dio demasiado cuarto aquí de un millón sí que usted me dijo yo dispuesto a jugar 500 con eso yo duro siete años comiendo guandules con caca de guineo doble dos mi primo vamos a tratar de bloquear aquí seis cuatro mi primo ahí está ahí sí a darle cuatro aquí mi primo ahí alante y seis aquí como usted fue que usted dura un año que mi primo comiendo guandules con caca de guineo mi primo le doy alodado ahí propone como hay un viaje bolita vaya jugando con esta que está aquí mi primo ay mi primo es mi primo porque eso se pone de verde rojo azul y amarillo o no primo porque esas son se juega también de cuatro gentes aquí cuatro verdes roja azul y amarillo eso son cuatro bocas como un billar así mi primo pues yo sé un poquito de eso así mi primo más o menos sigue jugando con esta que está aquí mi primo yo no lo voy a dejar tampoco avanzar con esa mi primo usted tiene que ayudarme sí claro mi primo usted conmigo aquí no le puede ganar no y entonces un numerito que adentro del billar o primo esos son números esos son casillas doble 6 aquí mi primo salió un medio me salió mi primo así mi primo doble 6 le salió vamos jugar por aquí mi primo y vamos a ver que lo que mi primo 54 le salió usted mi primo yo sí pero él tiene esa adentro y esa no la quiere avanzar va mi primo voy a coger la cárcel agua matí va a tener que embarazarse para parirla de nuevo parece mi primo si vamos a jugar aquí mi primo si pero bueno mi primo mi primo mi primo se le fue el internet aquí mi primo ay la mierda pero bueno no te apures le voy a meter una muerga al internet hay ese internet no lo matan aquí mi primo casi mente pierde ahí pero no lo van a matar y está mi primo vamos tira un primo tratemos con uno ahí ahí mi primo como que sí ahí está esa letra que es un diccionario usted está entrando el diccionario se llama así es claro un tigri primo a usted está a 5 y a 1 dele mi primo tira mi primo si no salen 5 y 1 yo lo doy aquí a la gema por si acaso también trae bien ahí está bien primo con el doble 3 tiene de nuevo prima doy a 1 hay ahí está primo se fue a uno pero mira mira nada más me quedan dos le queda una sola y eso roquea así entre medio lo blanco es un muro una carretera esos son esto mi primo te dice esos son los puntos a los primer primo le saliendo doble la hora y puede ganar también mi primo mire no hay doble mi primo va a tener que embarazarse para ganar mi primo mi primo ay mira me estoy metiendo por el callejón entonces lo mandaron para la casilla ahora tiene que meterse de nuevo por ahí siempre pero usted tiene mucho chance y de ganar con un dos te gana mi primo un millón te ganan un primo un millón un millón pero con eso me compró yo una guita nissan para comer plátano así mismo el primo está bien mi primo primo usted quiere primo si yo le digo algo ahora mismo que no estábamos grabando por ahí que alguien no estaba grabando por si acaso estaba grabando aquí si yo digo que alguien famoso por ahí que de un canal famoso lo estaba grabando que usted le va a decir primo que lo está viendo mucha gente usted que me está viendo mucha gente que el hombre me estaba grabando si que te estaban grabando por ahí no sé si yo dame cuenta si tú decir usted ya se cuenta hoy yo le digo que es una falta de respeto no le freno con un pampano que no le voy a traer el cuello mi primo seguramente el hombre va a querer que usted siga haciendo vídeos así porque la gente yo sé que usted le va a caer en el grado y el que quiera no voy a hablar y como lo loco que mi primo así que el que quiera ver los vídeos del primo que comente aquí debajo yo hablando mi primo se oyó que comente aquí debajo y siempre vamos a estar haciendo el vídeo ha sido curándome con el que él no sabe así que mi primo ya usted sabe vamos hasta aquí ya que te va a durar un tiemposito con nosotros aquí está bien y vamos a seguir jugando para usted se ganó un millón hay un millón primo usted quisiera dar el número suyo para que lo para que la gente sepa que un té si usted tiene agua saber la claro dígame su número vas a ver ocho par de fritos una guanábana es normal no es normal con el que yo lo llamo el whatsapp el número con el que yo lo llamo 809 457 5047 ese es tu número de whatsapp si ese es mi número ok mi primo pero por si acaso si le escriben a alguna gente de parte mía si usted nada usted puede jugar con ellos que usted primo mío que usted puede estar cerca de mí y la gente que quiere que quiera encontrar también algo usted lo hable por ahí yo juego con quien sea así mismo mi primo yo no tengo ayuda de usted mi primo claro mi primo mi primo bendiciones yo vamos vamos a cenar ahora mi primo sí